¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora, dos, tres! ¡Bienvenido! ¡Daga mun dos! ¡Daga mun tazas! ¡Es que voy, Chris Mink a la casa, que es lo que nos toca Franchis! ya lo saben que lo que jorge al aire el duro de los duros el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía your uncle hoy te traigo chris dotry dotry american idol american idol dicen que pero ahora esas record DVD barba como que no estas tu te imagines de que yo con esas record DVD barba no, no esta y yo te imagines de que flow 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 No esta yo es difícil cuando tu tengas una familia si querés decir que lanzarte para tus sueños este es su sueño y cuando él mató a mis dos hijos no es ni su hijo sí, sí, sí sí, sí es genial, el tigre es genial no son los hijos de él, son los hijos de la mujer y él lo está criando por él normal, es genial el tigre bueno, comienza tu historia está triste la doña no te pongas a gritar tan temprano oh, Simon Cowell Simon, siempre viene de asqueroso siempre dice una vaina aunque lo entiendo aunque es bueno cuando dice su porquería pero como que a veces su delivery la energía es como no es necesario ok oh, my baby she wrote me a letter I don't care how much I gotta spend now that nigga looking at him like Simon this really what you're bringing me right now? Simon, Simon Simon tú me estás traiendo este flow a mí ahora mí real Simon girl, I'm gonna find my way back on again oh, the lonely days ago girl, huh? I'm coming home oh, my baby she wrote me a letter oh, yeah, yeah ok ahí, ahí voy ahí voy ahí potencia potencia vamos a ver qué sucede thank you I like how you infused your own style now thank you thank you very much Randy I like you too, man you were in tune got a good voice I mean all right, Simon ya viene Simon por ahí, tú sabes que Simon yo, Simon yo, Simon yo, Simon a veces se pasa but here we go but I kind of like that you know I guess that's kind of your style thank you Simon um I thought you rocked the song I'm not sure I'm seeing a hell of a lot of charisma here I'm not sure that I'm looking at a stand alone star outside mmm stand alone star I mean I like you Yes, we're going to slam that. ¡Habla! O sea, él está pensando, si le doy un sí y el tipo no sirve y le podía dar un sí a otra gente que se le llamaba. ¿Eso es lo que él está maquinando? No. ¡Wow! Randy. I think that you didn't outrush the song, although you didn't emote as much as I wanted to. I feel like you have emotion. Bueno, Sammy, ¿ustedes habló, mi hermano? ¿Qué es ese callao? ¡Estáte quieto, deja que esté el video! ¿Qué es ese callao, mi hermano? Si ya usted habló, ¿qué es ese callao? Unable to hear what's going on inside the room, all Chris's wife can do is wait. Okay, can we... Oh, so now we're not going to get the answers of the other two. Cruzamos. That's why they didn't show it. Someone said no, ¿tú me entiendes? Okay, all right. I guess the tension. Yeah, all right, all right, all right. What did you think? What did you think? El tipo, el necesitaba esa oportunidad. El tipo tenía talento, obviamente. Que estaba nervioso. Hello, son tres estrellas que están adelante. Tito le estás cantando acapella, así, música atrás. A Galillo solo. Va a seguir. Claro que estoy nervioso. Yo pensé que él estaba... Yo pensé que él estaba ok. Si yo había sido uno de ellos, yo no lo doy un sí. ¿Tú no doy un sí? No. Yo le doy un sí. Yo le doy un sí, pero si sigue con el mismo flow en el más, en Alolimino, hablamos del más alto. Okay. Bueno, mi gente, se fue Chris Daughtry en American Idol, en las audiciones. Pero si quiere que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, enviarnos un link a través de nuestro Instagram. El mío personal es JorgeAlAire. Yo soy Chris Daughtry. Y esto es A Lo Oscuro TV. Peace.